Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie del canal que va a ser un mundial de fútbol y el primer partido va a ser The Playoffs contra Eslovaquia un partido que creo que va a ser fácil pero igualado y bueno, vamos a intentar ganar este mundial estamos en las semifinales de los playoffs, vale y este va a ser el primer partido está nevando, bueno, que gran partido la coge Jarzábalo, 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 Jarzábalo puede tirar se la pasa Morata centra, tira y... fuera primera ocasión ya que ha tirado José Lu cuidado que atacan han pasado para el medio del campo objetivo ganar y tengo que hacer 5 cambios por partido, vale en todos los partidos tengo que hacer 5 cambios, vale es un... es obligatorio es para que jueguen todos en la final tengo que hacer todos los cambios posibles todos los cambios que se puedan hacer los máximos cambios cambiar porteros, delanteros, defensas, medios bueno y aquí el tiempo avanza ya rápido va muy rápido el tiempo, eso sí bueno, es que el partido lo he puesto en 1.2 para que no dure tanto porque creo que no vais a ver 6 minutos de partido y así que todo el partido va a estar en cámara cuidado a mí que es menino José Lu José Lu le ha hecho falta el portero se la intenta quitar y al intentar quitarla pues le ha hecho falta cuidado José Lu tira gol gol, 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 gol de José Lu por un error del portero marca el 1-0 para España España 1 Eslovaquia 0 sacan rápido pero Vlade Sky se la quita sí, soy yo obviamente me tengo que poner en este mundial de la posición que juega defensa central atacan cuidado Olmo Daniel Olmo hay que cortar Pau Torres ¿quién va? bueno, hay que hacer ya los primeros cambios ¿vale? ahora hay que ahora hay que hacer el primer cambio uy espérate, se me ha olvidado hacer el cambio ahora lo hacemos vamos a poner a Adri Contreras sí me voy a poner voy a quitar a José Lu voy a poner a Adri Contreras sí y el otro no sé quién va a ser está dos veces Morat eso ahora lo cambio está dos veces Morat y no puede ser voy a poner a ahí a pero Benito venga de quitando a Morata y el otro cambio pues va a ser un central que va a ser Laporte vamos a poner a Laporte ya está bueno, seguimos cuidado con esta contra hay que cortarla porque no queremos perder bien Bradisky sacando la Valde Valde a Gaby Gaby, Gaby, Gaby cuidado Gaby que la abre para Hoy Arzabal Hoy Arzabal la pone Adri Contreras a las manos del portero es una buena jugada solo que nos cuesta un poco llegar al final pero por todo lo demás está bien la jugada cuidado con esta contra no se puede ir Valde tiene que defenderla bien se va de Valde pero se la quita cuidado Adri Contreras se la quitan a Adri no va Gaby 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 Valde Miquel y Arzabal si os preguntáis por qué está Adri Contreras es porque tengo un modo carrera con el barrio y todo esto lo que hace se juntan todos todos por ejemplo también tengo a Pedro Benito y eso pero bueno que por ponerlo otra vez no pasa Morata bueno que pase más malo vamos a hacer ya el cambio último cambio bueno Fabián Ruiz Dani Ceballos y a ver cuál va a ser el último cambio creo que va a ser un defensa o Morata por Morata no lo he pensado que Morata tiene que jugar los 90 minutos a ver aquí en cambio me voy a poner a Gallia por Valde ya está fácil vamos que ahí saque el portero ya se ha terminado ya hemos ganado bueno faltan 10 minutitos pero ya está se acaba el partido ojo última ocasión podemos tirar centra le doy al palo segunda rechace otra vez al palo le da doble palo que mala suerte saca el portero y a ver cuánto ponen en tiempo extra no creo que pongan mucho 7 minutos bueno como en este juego no son 7 minutos pues es rápido van a ser unos segundos y bueno vamos a seguir pasándola vamos a perder tiempo un poquito de tiempo ya está pita ya está ha pitado se acaba el partido me despido por aquí adiós